Easy, las cosas cambian. Somos más libres, somos más modernos y nuestras mentes están más abiertas. Easy, no. Pregúntale a este esposo y jefe de familia. Bueno, me voy. ¿Vas a salir? Sí, me voy a encontrar con las chicas. Bueno, me parece muy bien que te distientas y tengas un encuentro así lindo con tus amigos. ¿Te llevas el auto? No, voy a tomar un taxi porque primero vamos a ir a cenar y después seguro vamos a tomar unos tragos. Bueno, me parece muy inteligente y responsable. Te espero con un café, mi amor. No, acostate que voy a llegar a cualquier hora. ¿Te molesta? No, mi amor, somos una pareja y bueno, cada uno tiene que mantener su individualidad, ¿no? ¡Andá nomás! ¡Llego a prostituto! ¡Se va con las borrachas de las amigas! ¡Va a estar con unos negros de la NBA rentados que se las van a trincar! ¡Yo quería vivir con un ama de casa que suspendiera su vida después de mí! ¡Todos! ¡Se la culen! ¡Todos! ¡Mirá, hola! ¿Qué tal? ¿Pasó? ¡Cuíleta, mi mujer! ¡Siento personal y para esta amiga! ¡Vení! ¡Mirá, Freud! ¡Froy! ¡La concha es tu madre! ¡Froy! ¡Mi mujer! ¡Cuidado! ¡Uno, dos, tres! ¡Me está gozando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo me va a molestar, mi amor? Si me molestaría, te estaría demostrando desconfianza y celos, por favor. ¡Qué bueno que seas así! Claro, porque soy... Intelectual, músico y escritor, inteligente y de buen pensar, con su juicio moderado, siempre apela a lo racional. Padre progresista, padre progresista, pipiripairapará. El padre progresista, un montón de ideas puestas en cuestionamiento, pero siempre mostrando una actitud moderada, tolerante, con la mente abierta. Papá, papá, ¿sentís un olor raro? Ajá. Sí, es como un aroma medio dulzón, ¿no? ¿No pueden ser los chicos de la esquina? No, nada que ver. Viene del patio. Ajá, del patio. ¿Y vos conocés ese olor? Sí, es marihuana, claro. Ajá. ¿Y por qué vine de nuestro patio? Porque estoy fumando yo. Yo estuve fumando. ¿Vos siempre me decís que hablo las cosas con vos abiertamente? Yo fumo, ¿no? Ajá. Hola, hola. Ah, hola. ¿Él es tu amigo o con él estuvieron...? No, nada que ver. Él vino con Lore. Ajá. Hola, papi. ¿Lobre? ¿Están de novios? No, curtimos. Nada más. Ajá. Jacinto, te preparé el colchón. Ajá. ¿Va a dormir acá en el living o con Titi? No, no, con el falopero yo nada que ver. Ajá. Pero papá, vos me dijiste que vive el sexo sin culpa. Ajá. 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 Por supuesto, el sexo como algo natural y sin tabúes. Ajá. Ajá. Y con prevención. Ajá. Ajá. ¿Te parece que use profilácticos de los tuyos? Ajá. Ajá. Mirá, yo creo... Disculpame un segundo. Ajá. 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 Mi hija es trola y esto es un prostíbulo y mi hijo es falopero, es una familia de mierda. Ajá. Ajá. ¿Quieren venir a culiar a casa? ¡Megáforo! A culiar a la casa del boludo. Mi casa es un puterío y la nena es trola. Ajá. Mi hijo es falopero, que vuelvan los militares. Ajá. 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 Con la colimba no pasa, hijas de puta. Ajá. Bueno, ¿está todo bien? Sí. Disfruten del espacio. Gracias, papá. Es la casa de todos. El padre progresista. Siempre resolviendo la contradicción entre lo que piensa y lo que siente. Es el padre progresista. Próximamente. Gracias, Lord. Fil". No es el padre. No es el padre.